Hola a todos, familia Compensar, mi nombre es Julián León y hago parte del equipo de docentes de la línea de enriquecimiento motriz. Es un gusto contarles que poco a poco estamos regresando a la presencialidad en nuestros escenarios de Compensar. Y hoy les quiero comentar acerca de un nuevo programa que está lanzando la línea de enriquecimiento motriz, actividad física infantil, dirigida para nuestros niños, niñas y preadolescentes comprendidos entre los 6 y los 13 años de edad. Pero antes de continuar debemos definir el concepto de actividad física. ¿Qué nos referimos cuando hacemos actividad física? Sencillamente es todo trabajo o movimiento corporal realizado por nuestros músculos, que involucra un gasto superior de energía, un consumo adicional de kilocalorías, superior, por supuesto, al metabolismo en reposo. ¿Cuáles son los beneficios de la actividad física a nivel fisiológico? La actividad física ayuda a combatir la hipertensión arterial, lo que quiere decir que a futuro vamos a tener arterias más sanas. Disminuye el colesterol malo, evitando algún tipo de infarto o accidente cerebrovascular. Reduce los niveles de azúcar en sangre, previniendo que vayamos a contraer algún tipo de diabetes. Por supuesto, algunas investigaciones dicen que combate y contrarresta algunos tipos de cáncer. Y muy importante para nuestros niños, niñas y preadolescentes es que nuestros músculos y huesos se van a volver más fuertes. ¿Cuáles son los beneficios de la actividad física a nivel motor? Ayuda a mejorar la coordinación motora y coordinación intramuscular. Mejoramos la agilidad y el equilibrio. Y mejoramos la preopocepción y la velocidad de reacción. ¿Cuáles son los principales beneficios de la actividad física para los niños y niñas? Ayuda a conciliar el sueño. Mejora la atención y la concentración. Regula los niveles de hiperactividad, mejorando la capacidad de razonar. Disminuimos el riesgo de los niveles de ansiedad y previene la obesidad. Algunos ejemplos de actividad física pueden ser caminar, nadar, correr, montar bici, bailar, jugar con los amigos, jugar en el parque, jugar al aire libre, etc. Dentro de nuestro programa de actividad física infantil, contamos con una malla curricular muy elaborada en donde trabajaremos temáticas como adaptación física, en donde tu corazón, pulmones y músculos se van a preparar para el ejercicio físico. Acondicionamiento físico, en donde trabajaremos y mejoraremos tu capacidad aeróbica. Trabajaremos algunas dimensiones de la fuerza, donde realizaremos ejercicios específicos con algunos grupos musculares. Temáticas como la coordinación, agilidad y actividades musicalizadas, donde por medio del Strong By Fitness haremos que, mediante la música, sea una sesión mucho más divertida para ti. Te invitamos a que ingreses a nuestra tienda virtual www.tiendacompensar.com y conozcas este y muchos otros cursos más y opciones para ti y tu familia que te ofrece nuestra caja de compensación familiar, Compensar. ¡Gracias! ¡Gracias!